Representantes de diversas organizaciones civiles exigen a las autoridades locales actuar para detener la ola de violencia e inseguridad que se está generando en la capital Nayarita. ¿Por qué convocar esta marcha? Porque ya estamos cansados de la inseguridad en la que estamos viviendo y es una manera de protestar ante el tipo de gobierno que se está dando actualmente y que la sociedad civil se una para que nos den una explicación exactamente lo que está pasando con esa inseguridad. Asimismo, la representante de la asociación donde el corazón te lleve Nayarit expresó que ya es necesario que la paz regrese a nuestro estado. No queremos violencia porque precisamente nuestros hijos son los que van a sufrir todo esto. Ellos ya se dan cuenta, ellos están también sabiendo porque oyen las noticias de lo que está pasando. Entonces, pues nos unimos más que nada a esta lucha levantando la voz y decir no a la violencia. Queremos a Nayarit tanto, tanto que nosotros vamos a luchar también porque exista paz en nuestros hogares. Cabe mencionar que la intención de estas agrupaciones era realizar una manifestación, pero al final decidieron portar sus pancartas en protesta por los hechos ocurridos el pasado fin de semana. Con imágenes de Rubén Martínez, Rosy Tobar, Enevisión. Gracias por ver el video.